Tienes que respirar el paciente. Llegó el paciente, ¿no? Llegó el paciente, ¿no? A ver, vamos a ver si sale muestra con esto. Vamos, ya, carga negativa. Pase la feringa. Solo empezaba con esto. Si sale con esto, súper bien. Mira, ahí está la feringa. Toma todo, toma todo. Pon carga negativa. Engancha, engancha. Un poquito dale. Cinco. No tanto, dos. Pon carga negativa, por favor. Ojalá que salga. Enrolla la feringa. Enrolla bien. Pero bien, bien. No lo estás arrojando. Loca. Y ahora sí. Ojalá que ya no regrese la feringa. Ahora, con toda tu fuerza, con toda tu fuerza. Vamos, fuerza. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Si tenemos suerte. Vamos, ahí estamos bien. Estamos bien. Espérate, espérate. ¿Ya salió? Ya, espérate. Quiero, quiero, quiero. Voy a girar un poquito. Voy a girar un poquito. Ya. ¿Dónde estoy? Que no regrese nada, doctor. Ya, ya. Cala, 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 cala. Cala, cala, cala. No sé. Pásame la muestra. Pásame la muestra. ¿Sabes? No siempre. ¿Qué importa que entre sangre? Lo que me interesa es. Tejido. 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 Está duro. Eso es bueno. Es bueno. Es bueno. Está duro. Eso es bueno. Cuando está duro es porque... Tejido. No, no. Está fluido. Está fluido. Está fluido. Sí. Sí. Entonces me la... agarra esto. No. Pasa ahí y lo más. Ahí. Ahí es una cosita en la... No. No. Está fluido. No te lo hagas. La de la pelota también es bien finita, por ejemplo, la de la pelota. La de la pelota también es bien finita, por ejemplo, la de la pelota. La de la pelota también es bien finita, por ejemplo, la de la pelota. La de la pelota es bien finita, por ejemplo, la de la pelota es bien finita, por ejemplo, la de la pelota es bien finita. La de la pelota es bien finita, por ejemplo, la pelota es bien finita, por ejemplo, la de pelota es bien finita, pero la delfelt es bien finita. la emoción la emoción no, grande si, si, grande no, grande o sea que es la doctora no, el pueblo es diferente se ve un tejido palido ¿ustedes acá está el fondo? un blanco por ahí vi uno rosado no, no, así está como una medusa no, si está muy bien si está muy bien, si está muy presente acá está ahí está acá está, ¿ves? un tachito grande ay, lo moviste acá está, ¿ves? se pegó arriba acá está, ¿ves? no, eso no es Hay como 3, 2 Está bien Ya está Ya vamos a andar genetista Está bien, muy bien doctores